Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirmó que el Consejo Universitario tomará decisiones históricas para fortalecer los derechos de las mujeres universitarias. En su mensaje al inicio de la primera sesión del año del Consejo Universitario, destacó que se analizarán y en su caso aprobarán los primeros cambios a la legislación universitaria para proteger y dar derechos a las mujeres de la UNAM. Refirió que se discutirán cambios al Estatuto General de la UNAM para que la violencia de género sea considerada una causa grave de responsabilidad, por lo que se trata de una jornada histórica donde se atenderán temas que afligen y afectan a la comunidad. Graue precisó que esta reforma sería la primera de una serie de cambios normativos que se efectuarán para erradicar la violencia contra las mujeres, y anticipó que estas modificaciones vendrán acompañadas por cambios administrativos. Para ello, el Consejo analizará las modificaciones a los artículos 95 y 99 de su Estatuto General, donde incluirá la violencia de género como causa especialmente grave de responsabilidad, aplicable a todos los miembros de la máxima casa de estudios. En esta primera sesión del año, el máximo órgano colegiado de la UNAM también estudiará aprobar el proyecto de presupuesto correspondiente al ejercicio 2020, que asciende a más de 46.629 millones. Además de evaluar la propuesta para crear la Licenciatura 129 en Ingeniería Aeroespacial, conocerá los dictámenes de la Comisión del Mérito Universitario para designar como investigadores eméritos a Estela Susana Lizano Soberón, Rita Eder Rosenquay y Francisco Javier González Acuña.